Con motivo de la presentación de un nuevo copatrocinador, el presidente del Getafe, Ángel Torres, habló de cómo afronta a la entidad el partido de vuelta ante la Poel. Es un partido nada fácil, porque ellos están más rodados que nosotros. Es un equipo con bastante experiencia en Europa, pero yo creo que la Liga Española es superior. Llevamos un buen resultado. Ellos ahí tienen que ir a marcar, tienen que abrirse. Y nosotros, el equipo que nos deje jugar y se abra, difícil será que nos marquemos. Además, el máximo responsable del club azulón insistió en que la plantilla no está cerrada de cara a la próxima temporada de la Liga BBVA. Hay un compromiso con el entrenador y la dirección deportiva está trabajando en ello, de traer un medio centro ahí que nos podría faltar. Lo que pasa es que los últimos días hemos cambiado un poco el rumbo y estamos viendo la posibilidad de que sea un hombre polivalente, que pueda jugar de lateral derecho y en el centro del campo. Y eso nos ha traído a que el tema de Sosa se haya enfriado. Una Liga BBVA en la que espera que el Getafe cumpla los objetivos. El primer objetivo es llegar a los 40 puntos sin más tensión que esa, que llegar a esos 40 o 42 puntos que te da la permanencia. Y a partir de ahí, cuanto antes lleguemos, antes podremos pelear. Sabemos que hay dos equipos que se van a disputar la Liga, luego hay cuatro que van a estar para el resto de los puestos y para que el Getafe pueda estar ahí entre los seis primeros tiene que fallar alguno de esos cuatro, como falló el año pasado el Atleti Madrid o el Villarreal. Importante semana la de un equipo el Getafe que luchará por Europa League y por tener un buen comienzo en la Liga BBVA.